Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quería traer unos números, esto es algo de Cosmic Book News, un informe que salió hace un tiempo que termina mostrando un poco lo que ha sido el desastre de la fase 4 de Marvel. Comienza el artículo diciendo que el enfoque de despertar de Marvel de Kevin Feige no solo está fallando en la taquilla y en Disney Plus, sino también con el merchandising, no la mercancía. Y el enfoque de despertar de Marvel de Kevin Feige vuelve a demostrar ser un fracaso, esta vez confirmado por las ventas de merchandising que también incluyen Lucasfilm y Star Wars. Habla de Black Widow, que es una película feminista de Hashtag Me Too, donde entre otras cosas el villano favorito de los fans, Taskmaster, es reemplazado por un personaje femenino, o sea el gender swap famoso. Habla de Shang-Chi, que no es tan malo pero ha sido rechazado por la audiencia asiática, donde creo que sienten que la película es insultante, ya que Shang-Chi tiene la taquilla más baja en Corea del Sur entre cualquiera de las películas de la fase 4 por casi un 50%. Recuerden que Corea del Sur da un montón de dinero a Estados Unidos, un montón. Eternal es un desastre de género intercambiado y la información privilegiada revela que es la peor venta de la nueva mercancía de Marvel. Doctor Strange 2 se deshizo de su director y se ha cambiado por completo por Scarlet Witch y América Chávez. De Love and Thunder directamente ni habla. Habla del tema de Wandavision, que es un personaje que se sacó a Doctor Strange por ser un personaje masculino blanco. Loki, que es reemplazado por Sylvie. Falcon reemplaza al Capitán América. Hawkeye es reemplazado por Kate Bishop. Esto es como un resumen, gente. Moon Knight como algo bueno. Al menos te lo muestran, ¿no? Todo ha cambiado sobre Kamala Khan. Miss Marvel para ser la primera mutante del MCU. She-Hulk ha sido rechazada por fanáticos. Cambia completamente el origen del personaje para que un hombre no salve una mujer. Y habla del tema, este infame de Victoria Alonso de que X-Men, el nombre está desactualizado, ¿no? Entonces, ingreso de Disney, de los productos al consumo de Disney, están estancados, ¿no? Dice que lo que está pasando con Marvel es muy parecido a lo que pasó con Disney y Star Wars. Habla un poco de que después de la serie Disney, cambió la forma en que informa la mercancía en sus informes trimestrales para inversores. Y ya que la compañía ahora combina la división de productos de consumo con su división de parques. Esto, yo tengo varios videos de este tema, después si los quieren revisar, están en el canal, creo que están dentro de las noticias de Star Wars. Y ahí pueden encontrar todo lo que pasó porque hubo reestructuraciones de todo tipo. O sea, si quieren estudiar cómo funcionó la marca Star Wars, está todo en noticias de Star Wars. Pueden ver toda la caída de esa marca. Lo que esto hace es ocultar las pérdidas del merchandising y hacer que parezca que ambas divisiones tienen éxito. Cuando lo que realmente sucede es que el éxito de la división de parques compensa los bajos ingresos de la división de productos de consumo. O sea, lo escondes de una manera, en algo que produce un montón de dinero. Pero acá tienen productos de consumo y vean que el aumento trimestral fue un 2% es nada. Es nada. Fueron 1.159 en 2021, 1.183 en 2022. Esto, el punto de vista de mercadería, es que está estancado. O sea, no es malo, pero no es bueno. Porque esto es que no estás vendiendo más. Puede haber un montón de, digamos, puede haber un montón de causas, ¿no? No, recesión y demás. Pero seguramente sean los precios. Disney ha aumentado el precio de todo y eso puede impactar. Pero no es bueno. O sea, cuando usted es algo exitoso, la gente lo compra. Compra más, me refiero, ¿no? Por ejemplo, en el informe para inversores de julio de 2022 de Disney, se informa que los ingresos de la división de parques y experiencias y productos de consumo aumentaron un 70% con respecto al año pasado. Pero al observar las cifras reales, se revela que parques y experiencias aumentó un 95%. Mientras que los productos de consumo realmente no vieron ganancias con solo un 2%. Este aumento ahora se va a explicar por qué. De nuevo vemos que el gran éxito de parques y experiencias hace que parques y experiencias y productos de consumo parezca un gran éxito. Pero en realidad el merchandising está fallando o estancada. Lo alarmante es que el informe inversionista de Disney revela que todo ha mejorado desde el año pasado debido al COVID. Pero no su división de productos de consumo, lo que obviamente nos dice que nadie está corriendo a las tiendas para comprar ninguna de las nuevas mercancías de Disney, que incluyen Marvel y Star Wars. Eso es cierto porque técnicamente si usted es más gente en los parques, debería haber más consumo y de hecho no lo hay. Aparte tiene lo otro que es un gran indicador, es el tema del parque de Avengers. No se habló más del parque de los Vengadores. O sea que no debe ser un éxito porque Disney lo que sea éxito te lo muestra. Los fanáticos de Marvel no lo están comprando, ¿no? Entonces acá viene un poco el análisis que dice que si los fanáticos no lo compran significa que no les gusta. Anteriormente también se informó que Marvel no ha cumplido con Disney Plus ya que un informe de Business Insider que siguió la caída significativa de las acciones de Disney e indicó que los programas de Marvel de Disney Plus solo atienden a los fanáticos existentes y no están trayendo a ningunos nuevos suscriptores. Se dice que si bien Marvel tiene un éxito masivo con los suscriptores existentes, los programas no han ido muy lejos para atraer nuevos fanáticos y aumentar la base de suscriptores. Esto es concerniente a Disney Plus solo. La evidencia de que Marvel no está haciendo nada por Disney Plus proviene de las calificaciones de sus programas más recientes. Miss Marvel y Sheehy Hulk están prácticamente en la cuneta, especialmente Miss Marvel, ya que son los más vistos para Marvel en Disney Plus. Hay que ser honestos con algo de 100.000, si vamos a ser ciento y pico de mil suscriptores, tenés visualizaciones de 2 millones y medio. O sea, ahí te das cuenta, es lo mejor, me estoy tirando a lo mejor, eso es un 2%. Que por un lado está bien, es saludable porque significa que tu audiencia puede estar partida, no tenés todos los huevos en una sola marca, vamos a decirlo así. Pero por otro lado significa que tampoco es la gran cosa, estamos hablando de un 2% que te está consumiendo tu producto, en el mejor de los casos hay otros casos que son menos, es el 1%. Más de lo mismo proviene de los analistas de Wall Street que han declarado que son exceptivos sobre el servicio Disney Plus y la capacidad de sus marcas Marvel y Star Wars para atraer nuevos suscriptores, que creo que es un error, tiene que tirarse otra cosa, Disney ahora. Se ha demostrado que el informe de analistas de Wall Street y Business Insider es correcto, ya que el informe de los inversores de julio revela que Disney Plus solo experimentó un aumento del 5% en la cantidad de suscriptores en los Estados Unidos y Canadá, lo que demuestra que las marcas de Marvel y Star Wars no están haciendo nada para aumentar los suscriptores. También podemos agregar que además de los programas de Marvel, Disney no tiene tanto éxito, por eso tiene presupuestos muy bajos de Disney. El enfoque de las películas de fase 4 de Kevin Feige tampoco ha sido tan bien recibida, ya que se encuentran entre las películas de Marvel más bajas en taquilla. Black Widow, Shang-Chi y Eternas están todos en la parte inferior y se considera que tanto Doctor Strange 2 como Thor, Amor y Trueno no han estado a la altura del potencial de taquilla. Doctor Strange 2 siguió a la próxima película multimillonaria Spider-Man No Way Home Multiverse, pero no logró alcanzar los mil millones cuando debería haberlo hecho fácilmente y Thor, Amor y Trueno está significativamente por debajo en comparación con Ragnarok. No hay como una especie de tedio, podría ser. Por supuesto, dado que los programas y películas de Marvel no tienen éxito, eso se filtrará a las ventas de merchandising. Entonces acá vamos a ver este estudio, un informe de That Park Place, donde la información privilegiada revela que solo en la mercancía de Spider-Man se vende realmente, que el Capitán América y Iron Man son grandes vendedores y que ninguna de las cosas de la fase 4 de Kevin Feige está vendiendo. Escuché esto, incluso se informa que Disney y Marvel exigen lo que vende, ya que exigen representación femenina, pero el problema es que ninguna representación femenina está vendiendo por lo que reduce las ganancias de lo que vende. Nuevamente eso es Spider-Man, Capitán América y Iron Man, y en menor medida, pero mayor que los personajes femeninos, Thor y Hulk. Así que Disney y Marvel saben que los personajes femeninos no ganan dinero y ordenan a los minoristas que los vendan de todos modos, todo a costa de los ingresos y las ganancias para ellos y los minoristas. Esto es despertar. El merchandising de Star Wars sigue siendo un desastre, que dice, aparte de que después de The Last Jedi, y podemos agregar que la información es correcta por el hecho de que los fanáticos no respaldaron el sable de luz de Moses Ingram, además, tal como informé en el pasado sobre cómo no se están haciendo nuevas películas de Star Wars, debido a la recepción de The Last Jedi, ninguna nueva película de Star Wars en los cines también está perjudicando a la marca. Dice que, en general, nosotros, la compañía de juguetes que tiene licenciatarios, tenemos mandato de compañías que operan en tres enormes categorías de consumidores. A las princesas les está yendo bien para la mayoría de los titulares de licencias sin problemas. Lucasfilm es un desastre con nuevos personajes que no traen al consumidor, y lo que es peor, incluso los personajes clásicos ahora ven rendimientos decrecientes. Si no se está vendiendo, Walmart no quiere su plástico muerto, ropa o lo que sea. Además, la marca ya no es una marca teatral, no fue bien recibida por los socios comerciales. Esa es cómo está Star Wars. Eso para la gente decía, ¿Star Wars no está muerto? Sí, está muerto. Y si no está muerto, está en coma. El merchandising de Marvel bajó un 50%. Con respecto a la mercancía de Marvel, la información privilegiada revela que Marvel ha bajado un 50% en la cantidad de unidades vendidas, y un 30% en dólares, y que Eternal es lo peor. Las cosas nuevas no logran generar el interés de nivel 2 y nivel 3, que generan los grandes dólares de marca en el comercio minorista, y Spider-Man, Capitán Cap y Iron Man mantienen todo unido en este punto. Eternal fue el peor en todos los ámbitos, pero aquí está la declaración general. Las heroínas no venden merchandising. O sea, es lógico, las princesas se están vendiendo y las heroínas no tanto, y es lógico. Por lo general, las heroínas las consumían los hombres, pero si atacas a los hombres, atacas a la mayor parte de tus consumidores. Marvel pide representación femenina. El informante da un ejemplo de que si fueras a enviar vaso de plástico a Marvel, la mezcla sería dos de cada uno. De Spider-Man, Capitán América y Iron Man, con un Hulk y Thor. Pero Marvel pediría 50% de representación femenina. Nuevamente, aunque saben que no vende, que podría reducirse al 25%, pero nuevamente el problema es que los personajes femeninos no venden. Esto lo dijo Tom McFarlane, propietario de McFarlane, Toys, que lo confirmó. Por supuesto, Marvel pediría una representación femenina del 50%, pero podría ser al 25%. Acá está un poco lo que él decía. Thor y Hulk superan ventas a Black Widow por al menos 8 a 1, con una brecha aún mayor para Wanda. El problema aquí es que a medida que los héroes masculinos venden y envías en más cajas, las heroínas vuelven a los estantes y obtuyen la tubería. Piensa en miles de tiendas de los Estados Unidos con rebajas. También se habla un poco sobre Eternas, nuevamente la peor película de Marvel, la taquilla y la película de la MSU peor calificada, en la que Marvel ordenó a los minoristas que vendan la misma cantidad de productos de Eternas que las cosas clásicas más populares, pero como nadie compró Eternas, trajo en el resultado final que conduce a una gran pérdida. ¿Qué tal si Marvel te obliga a enviar un paquete de vasos con el tema de Eternas por cada caja de personajes clásicos, enviados? Algo que hicieron en muchas categorías cuando salió Eternas. Algo que hicieron en muchas categorías cuando salió Eternas. En este punto las rebajas son tan significativas que en mi ejemplo estás perdiendo dinero. Paso con el cómic. Había hecho el análisis anterior. Y la industria del juguete también revela que ningún de los programas de Marvel en Disney Plus está viendo ningún interés por parte de los fanáticos. Prácticamente ninguno de los personajes puramente televisivos se registra con los consumidores con fines comerciales. Ninguna. O sea, todas estas series que son un ultra éxito no se ve reflejado en la venta de merchandising. Ofrece información sobre lo que vende, dónde se sabe que Falcon, cómo Falcon vende mejor que Falcon como Capitán América. Está bien, o sea, es Falcon. El informante agrega que elegir qué personaje con licencia usar es clave, ya que la diferencia podría ser de un par de miles de unidades. Y bueno, a ver, quiero terminarlo por acá porque no quiero que se me haga Eterno. Creo que se hizo Eterno, no como lo de Disney. A ver, lo que yo quería dejar en claro es todo este camino ha fundido un montón de marcas. Esto lo hizo en el cómic Disney y no funciona. O sea, yo lo lamento. La diversidad no vende. No vende. Esto es otro informe en donde, bueno, se demuestra números de lo que son ventas. O sea, y es la misma gente que está vendiendo los juguetes y se está quejando. Es lo mismo que pasó con el cómic cuando decían no puedo vender Miss Marvel, no quiero comprarte Miss Marvel porque no puedo venderlo. Le metían cupos mínimos. Ya está. También lo pueden encontrar en la lista de reproducciones. En la crisis del cómic pueden ver todo. Como el cómic se fue a la mierda en Estados Unidos. Pues lamentablemente también tuve que registrar eso. Entonces, lo dejo por acá. Me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Veremos. Veremos qué pasa. Pero no me sorprende. Realmente. Me gustaría saber si a ustedes les sorprende o les sorprende esto. Y si tienen algún dato como para refutarlo. Capaz que encuentran algún dato que lo refute. Así que saludos a todos. Déjenlo con opinión en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Adiós.